¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo a la distancia para ustedes. Y desde luego vamos a platicar sobre el poderoso instrumento de la oración que todos tenemos al alcance. Se ha dicho que una de las utilidades de Facebook y Twitter será que en los últimos días comprobará claramente que la falta de oración no se debió a la falta de tiempo. Realmente la oración es el poderoso instrumento que Dios nos dio y todos tenemos tiempo para hacerla. Esta noche compartiremos un testimonio que nos abrirá las puertas para ver las oportunidades de servicio que Dios tiene para nosotros a través de la oración. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y cuando se le presentan las oportunidades de servicio que Dios te está colocando, muchas de tus oraciones puede que no sean exactamente como tú las habías pensado o las habías hecho. Porque Dios tiene sorpresa. Hoy escucharemos un testimonio de una persona que en el mar de oportunidades se lanzó en oración para servir a la humanidad en el nombre de Dios y encontró sorpresas que le cambiaron su vida. Tenemos en esta noche, Mar Elizondo Smith, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Kiyono. Qué bueno que has accedido a compartir tu testimonio en esta noche. Cuéntanos algo de ti, porque hay personas que quizás no te conozcan, no están familiarizados contigo. Pues en realidad yo soy prácticamente del inventario de aquí de la institución. Yo llegué aquí en 1984 para estudiar, pero ya en el 90 estaba ya trabajando originalmente en biblioteca y pasé muchos años, prácticamente 15, 16 años en docencia en la facultad de educación. Ahí estuvimos sirviendo. ¿Siempre en la enseñanza o alrededor de la escuela? En la enseñanza, en los áreas académicas, estuve prácticamente toda esa trayectoria hasta que llegó un momento de recibir una invitación a ir a trabajar a otro lugar y en los últimos 10 años me moví fuera de la institución y apenas tengo dos años y medio que me estoy reinsertando aquí en el equipo de trabajadores de la institución. Excelente. Mar, en tu experiencia de la vida espiritual cristiana, ¿qué ha llegado a ser para ti la oración? Para serle fiel a mi nombre y al distintivo de nuestra familia, mi papá fue capitán naval, fue capitán de toda su vida entregada al trabajo del mar. Para mí la oración tiene que ver con ese elemento que tienen las barcas, que viene siendo el timón. A veces el viento, la marea, ciertas circunstancias contextuales aparentemente nos quieren conducir a cierta parte, pero es el timón, después de todo, quien va a determinar la forma y en qué dirección y hacia dónde se debe ir marcando el rumbo. Así es que yo en mi vida he experimentado y me gusta tener esa asociación de el momento de oración para mí es el timón que le da la dirección a mi vida. O sea, es el momento cuando escuchas las indicaciones, la agenda del capitán, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, vete de frente. Porque a veces he querido ir bajo mi propio camino. Yo armo mi propio plan de seguimiento, pero cuando pongo las cosas en las manos de Dios me doy cuenta que estaba equivocado y que Dios lo que quería es otra disposición y no hay de otra más que aceptar las disposiciones de Dios que deja ver a través de la oración. Fíjate, Mar, que hay gente que ha dicho que ore intensamente delante de Dios, no hasta que Dios escuche tu oración, sino hasta que uno que está orando escuche a Dios. Pues prácticamente esa expresión se aplica 100% en mi experiencia de oración. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es que tú decidiste salir de aquí, de la Universidad de Montemoral, o después de cuántos años? De 16 años, estar trabajando consecutivos aquí en la institución, vino esta oportunidad de salir. Y en esta experiencia que salí de la institución, usted tiene una parte de culpa. ¿Yo? Exactamente. ¿Cómo es eso, Mar? No me lo habías dicho. Allá por el verano del 2010, en el culto de viernes de noche, usted tuvo una participación, Pastor Quillono, haciendo referencia a la ilustración que se presenta en la Biblia del efecto que provoca la sal. Y entonces usted hacía referencia a que la sal, en una montaña de sal, pierde su valor, se confunde. Pero cuando la sal, poquita, es colocada en otro lugar donde no hay, entonces cobra sentido, da sabor realmente al contexto. Y en base a esa situación de que usted usó esa ilustración, yo ese fin de semana le estuve dando vueltas a mi cabeza, señor, tengo tantos años sirviendo aquí, me siento satisfecho, creo que estoy haciendo las cosas bien. Pero si hay la oportunidad de ir a otro lugar en donde pueda ser un granito de sal, bienvenido. Y justo el lunes siguiente de ese fin de semana, el profe Castillo llegó a los cubículos que estábamos ocupando en aquel entonces, en lo que ahora es Universidad Unid Online, Universidad Virtual, yo ocupaba uno de los cubículos que estaban ahí. Y el profe Castillo llegó y me dijo, tengo en este sobre, me dice, una invitación de trabajo. Me dice, te la voy a dejar, nosotros no podemos decir no. Dice, no tenemos la práctica de decidir por los empleados. Así es que aquí te lo dejo y tú tomas la decisión. Cuando abrí el sobre, era una invitación precisamente para ir a servir a Universidad de Navajoa, donde tuve la oportunidad, iba originalmente para atender el Departamento de Investigación allá, pero dado algunos cambios que se presentaron en la administración, vino el cierre de quinquenio y entonces vino la invitación para estar sirviendo por un quinquenio como vicerrector académico en la Universidad de Navajoa. Qué magnífica oportunidad de servicio, ¿no? Definitivamente, ese fin de semana de oración y de ayuno que marcó, señor, yo estoy bien aquí, pero si tú consideras que debo ir a algún lugar, entonces tú vas a disponer las cosas a tu conveniencia y yo sabiendo sencillamente que me estarás acompañando a donde vaya. Así es que yo rápido tomé la decisión, le respondí al rector y entonces de manera muy rápida se presentaron todos los mecanismos. Ese mismo verano, antes de que terminara el verano, yo ya estaba entonces presentándome en Universidad de Navajoa, con el distintivo que yo salí de aquí siendo un empleado soltero, estaba solo, ¿sí? Pero estando ya en la Universidad de Navajoa se presentaron una serie de experiencias que puedo yo decir con claridad plena, el antes y el después de mi vida se presentó a raíz de esta experiencia ahí en la Universidad de Navajoa. Tú ibas a servir a un lugar donde como una pequeña pizca de sal pudieras dar su sabor, sabor cristiano de servicio, de amor y entonces allá estando se presta que hay una necesidad muy grande, es una necesidad donde allí se puede ver tu contribución, ¿no es cierto? Y allí es donde pasó algo que quizás tú oraste y no te vino como tú pensabas, pero quisiéramos, antes que tú continúes dando tu charla sobre esto que ha pasado por allá en servicio a Dios, quisiéramos invitarles a todos ustedes, queridos amigos, para que nos escriban a los números que están pasando en pantalla a fin de que oremos dentro del programa y fuera del programa hay un grupo de hermanas guerreras de la oración que gustosamente interceden por sus peticiones, por sus necesidades, inclusive sus agradecimientos alabando a Dios por todo lo que ha hecho por ustedes. Esto es muy importante, la oración como tú lo has mencionado, pues tiene un poder increíble y no lo usamos y cuando alguien ora por uno, estoy seguro que algo cambia y cambia para tu bien, abre las ventanas de los cielos, hace que el poder de lo alto pueda actuar en tu vida y pues de esa misma manera, ¿no? Pasó algo allí en Navajoa. Justo llegando a la institución, presenté mi servicio en lo que en aquel entonces el doctor Omar Flores, que había sido trasladado aquí a los Montemorelos, había dejado ya montado el departamento de investigación, me metí de lleno en cuestión de un semestre, pero al siguiente semestre es cuando yo ya inicié entonces mi desempeño en la administración de la institución y vino una indicación por parte de la Unión Mexicana del Norte, porque Universidad de Navajoa pertenece a la Unión Mexicana del Norte, en donde era necesario tomar decisiones del rumbo que debía tomar el orfanato que estaba dentro del campus. En los últimos, en el último quinquenio anterior, se habían hecho ciertos arreglos para que el orfanatorio que era patrocinado por un equipo de donantes canadienses, norteamericanos, que habían abierto espacio dentro del campus, se estaban complicando algunas cuestiones ahí legales con los niños, entonces la disposición de la Unión fue, saben que el giro de la institución es educativo, tendrá que ser en otro espacio, en otro lugar, y la recomendación es que el orfanato se cierre, esa fue la indicación, y a partir de entonces esa indicación vinieron una serie de confrontaciones para mi vida. ¿Y cuáles fueron? Bueno, tú que orabas en esos momentos, ¿cuál era tu oración? Se había presentado ya una dinámica con la maestra Noemí Salazar de Rábago, muchos de los que nos están escuchando sin duda alguna la conocen, ella era maestra de sexto año, de la primaria, de ahí del Colegio del Pacífico, en conjunto con Universidad de Navojoa, y la maestra Noemí, ya desde que había empezado el curso escolar, me había estado siempre diciendo, profe, tenemos a un niño del orfanatorio que no tiene uniforme, profe, tenemos a un niño del orfanatorio que necesita ciertos materiales, ¿quiere colaborar? Profe, tenemos un viaje de estudios, necesitamos la cuota de este niño del orfanatorio, queremos que usted colabore. Y entonces yo me estuve manteniendo por un semestre, prácticamente así con la maestra, maestra, ¿sabe qué? De mis ingresos, usted cuente cada quincena que yo le voy a estar reservando tal cantidad para ese niño. Y entonces llegó un momento en el que ese niño específicamente, Obedabrán, los domingos, a manera de gratitud, iba entonces a la casa que yo tenía asignada ahí en el campus y con el rastrillo empezaba a recoger las hojas de los árboles del jardín de ahí. Entonces yo me empecé a llamar, me llamó la atención ese detalle y ya salí, le dije, ¿te mandaron de parte de planta física a que hicieras este trabajo? No, me dice, la maestra Noemí me dijo que si quería agradecer por todo lo que usted estaba haciendo, viniera y limpiara el jardín. Muy bien, excelente. Ah, le dije, entonces tú eres Obedabrán. Sí, me dice, yo soy. Entonces a raíz de ese momento, a partir de ese momento, fue que entonces empezamos ya una situación ya de amigos, a pesar de que yo viejonón y él niño de primaria, pero él tenía mucha confianza. Cuando no le gustaba la comida del comedor, yo sabía que yo siempre dejaba la puerta abierta porque es un campus muy seguro. De repente yo llegaba a la casa y me daba cuenta que entonces en el refrigerador, en la alacena... Ya había alguien comiendo. Porque sencillamente por la confianza que se había abierto ahí con él. Pero la sorpresa fue que no era él, nada más. Él tenía dos hermanos biológicos son hijos de la misma mamá biológica, medios hermanos más bien entre ellos. Y a raíz de esa dinámica se empezó a presentar ya la confianza, el compañerismo... Con los otros dos. Amistad con los otros dos hermanos. De tal forma que cuando llega la disposición de decir, ¿saben qué? No se reciben más niños al orfanatorio y los que ya están, a medida que vayan cumpliendo la edad, tienen que salir o tienen que ser colocados en otro lugar. Ahí fue cuando entonces yo ya entré en una situación de confrontación, ¿no? De decir, Señor, yo estoy dispuesto a ayudarlos. Yo estoy dispuesto a ayudarlos a través de la maestra, Noemí, o a través del medio que tú quieras, sencillamente. O sea, esa era tu oración. Pero mi oración era quítalos de mi camino. Yo no me considero todavía capacitado para tener esa responsabilidad. Entonces, a mis cuarenta y tantos años, precisamente, yo había acostumbrado mi modo de vida como soltero, libre para ir para cualquier parte. Entonces, yo no quiero una responsabilidad de tener tres hijos, aunque sean adoptados, pues, en esta situación como tutor responsable legal de ellos. Yo puedo seguir ayudándolos, pero que no vengan a cambiarme mi estructura de vida. Y mi oración, que era esa, Señor, quítalos de mi camino. Parecía que Dios se empeñaba en mostrarme lo contrario. Cada día se presentaban indicaciones, indicadores, señales de que prácticamente la voluntad era otra. ¿Sí? Y estuvimos luchando en esa situación hasta que llegó un momento que entonces yo le dije a Dios, Señor, te he estado pidiendo, he estado ayunando para que me cumplas como yo te estoy pidiendo las cosas. Pero tuve que entender que precisamente en la práctica de la oración uno tiene que estar dispuesto totalmente a que cuando el plan de Dios es este, lo va a manifestar aún en contra de las disposiciones humanas que uno trata de de disponer. Y entonces mi oración tuvo que cambiar. de decir, Señor, te he estado pidiendo que los dejes a un lado, me los has estado presentando en mi caminito a cualquiera, a un programa de iglesia, a cualquier tipo de situación. Muy bien, de aquí en adelante mi oración va a ser, si quieres que se establezca un proceso aceptable entre ellos y conmigo, tú vas a disponer todas las cosas para que los procesos de la tutoría legal y todos se lleven a cabo sin ningún problema. Y si esa es tu disposición, yo no quiero problemas en mi vida. Yo todavía me puse mis condiciones a Dios. Si no me estás cumpliendo lo que yo quiero y te estás empeñando en que yo acepte esta opción, vamos a hacerlo. Pero tú eres el que te vas a encargar, yo no quiero problemas en mi vida. Las circunstancias que las que tengamos que enfrentar, tú las vas a disponer. Y lo que puedo decir, Pastor Quillono, es que desde la llegada, desde el primer día de la llegada de mis tres hijos adoptivos a mi vida, prácticamente ha sido un constante de bendiciones. Amén. Bendiciones que en todos mis 45 años hacia atrás, había recibido por supuesto la mano de Dios en mi vida, la había visualizado, pero nunca de la manera tan clara y directa como se empezaron a presentar las manifestaciones de la presencia de Dios en mi vida a raíz del proceso de la tutoría. O sea, en el caminar de oración con Dios, en el deseo de servir a Dios, muchas veces Dios nos guía por caminos que nosotros rechazamos en alguna medida, pero Dios insiste amorosamente y nos lleva por caminos donde finalmente si somos dóciles, si somos humildes y sensibles a la voz del Espíritu, viene siendo una gran bendición para tu vida, aceptando ese llamado, ese llamamiento, esa consigna divina, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que podemos estar mirando algunas fotos de cómo son tus hijos, cómo fueron cuando eran pequeños. Bueno, en esa fotografía está prácticamente ya los tres hace ya unos años atrás, el que está prácticamente a mi derecha es Gamaliel, el mayor, el que está a mi izquierda de lentes oscuros es Obedabran, el chino, y Cristian Adriel es el que está un poquito separadito ahí, aunque en realidad es el más apegado conmigo. Contigo. Eso fue, esa fotografía fue precisamente en la boda de Gamaliel, ¿sí? Tuve la oportunidad de que Gamaliel llegara a nuestro núcleo, a nuestra estructura de familia cuando estaba en preparatoria, ahorita él ya terminó arquitectura y ya está casado. Él es Gamaliel cuando tenía ocho años y vivía en el orfanatorio, ahí ya precisamente en su boda con la maestra Karen Treviño, ella es maestra de inglés en la Universidad de Navajoa, de Sinaloa, y han formado una familia y ya hasta ahorita me han hecho abuelo de dos nietos. Amén, eres abuelo, Omar, bendito sea Dios, mira, qué maravilloso. Así es que dentro de los planes de Dios pues está toda esa disposición. Toda una familia a través de esta generosa, tres hijos, generoso regalo que Dios te ha dado en tres personas. Así es. Porque yo hemos dicho siempre que los regalos de Dios vienen revestidos de piel, son de carne y huesos, son los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Por eso debemos valorarlo y alabar a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, ¿no es cierto? Queridos amigos, mientras ustedes terminan de poner sus pedidos de oración, vamos a escuchar un especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios y nos hará meditar cuán bueno es Dios. un hijo en su vejez tendrán Dios dijo claro a Sara y a Abraham angustiados por no ver la promesa cumplir actuaron muy mal y dolió Dios quiere darte aún mucho más de lo que pides y sueñas hoy no es que tarde o tal vez ya se olvidó de ti a su momento responderá y a su tiempo responderá y a su tiempo por la familia Palacio Rodríguez en Lima Perú vamos a estar orando orar por la madre de Alejandra por José y Rosy que han decidido estudiar la Biblia amén orar por los planes grandes que tiene el colegio Miguel Ángel Asturias para este nuevo ciclo escolar y puedan matricularse los alumnos pedidos en oración orar por el estudio de Marcela por la salud de José Luis orar por los hijos de Virginia Domínguez orar por el Diecerz Rodríguez oración por Saray Rodríguez Reyes Imelda Reyes Zulmi Carrasco por Rosalío Reina Garza por Edilia Pliego orar por Etelvina Velásquez Miguel Chuba Ella López de Tapachula Chiapas orar por la familia Guade Uwey también oremos por esa dos familias familia Loera Castillo familia Villarreal Núñez pide oración por su salud Elma Costa muchos saludos para el maestro Mar Elizondo desde la Universidad de Navajo se le recuerda con mucho cariño saludos Sergio Aguilar saludos desde Dallas incluir a la familia Chablé sin duda alguna debemos estar orando por los Chablé y entonces tenemos 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 la familia Francisco Villarreal Núñez pide oración por su salud tenemos a Caritina Núñez pido que por favor oren por mi hijo Francisco Villarreal está delicado de salud pues tenemos estos pedidos de oración tengo también a alguien que me ha pedido que oremos por Blanca y Nacho que tienen problemas de COVID aquí en Monterrey así que vamos a orar yo les pido por favor que inclinen sus rostros donde quiera que estés que vamos a orar todos juntos formemos una red poderosa de oración que nada de los dardos del maligno puedan traspasar esta esta valla donde la oración tiene prioridad en la vida de los hijos de Dios no voy a pedirte que hagas una oración yo termino muchas gracias nuestro Dios sabemos que estás a nuestro lado sea cual sea nuestra circunstancia queremos tener la plena confianza padre que podemos llevar a tus pies nuestros planes nuestros proyectos nuestras inquietudes y también nuestras dificultades y tener la plena seguridad que al dejarlos contigo tú vas a actuar de la manera y en la forma como mejor resulta para nuestra vida en el tiempo que tú lo dispongas de acuerdo a tu voluntad danos esa seguridad para que no importa la circunstancia que estemos viviendo en la estructura de nuestra familia podamos saber que cada hilo está en tus manos nuestro Dios esta condición que actualmente hemos estado viviendo nos angustia nos coloca en una situación señor de ansiedad de desespero pero sabemos después de todo que tu manifestación en el pueblo de Dios es diferente y nos tienes como personas escogidas en tus manos gracias por esa seguridad y que nos permites experimentar todas estas disposiciones como hijos tuyos con una esperanza que alimenta nuestro corazón y nuestra mente ayúdanos también en la responsabilidad con los hijos sean estos hueso de nuestros huesos carne de nuestra carne o sean hijos que tú has colocado en nuestro corazón y en nuestra mente ayúdanos a cumplir tu propósito en lo que nos corresponde hacer con ellos en el nombre de Jesús amén querido padre aquí están las peticiones que tus hijos han enviado a este programa que es tuyo para que tú los escuches señor y les envíes el mensaje de lo que deben de hacer para que la gloria de Dios brille en cada caso pongo en tus manos señor cada oración cada circunstancia cada necesidad cada familia cada persona que con corazones sinceros se allegan hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia en estos momentos oportunos en que la gracia está abierta para todos te pido Dios que manifieste tu gloria y que ellos puedan ver tu amor inmenso para que tengan fe y no tengan miedo porque las cosas señor que han de sobrevenir solamente es para los valientes hijos de Dios que mantienen firme su fe en oración concédeles la gracia de tu espíritu señor la dirección en tu palabra y que la gloria de Dios pueda ser visto en ellos te pido padre que aprovechemos las oportunidades de servicio conforme tú los presentas a nuestras vidas para ver tu gloria y gozarnos contigo gracias por escucharnos señor en el nombre de Jesús amén amén mar podrías compartir algunos pensamientos breves sobre lo que te motivó a orar muy bien en ese periodo de toma de decisiones directamente en el que yo me encontraba para mí fue muy significativo lo que encontré en Isaías en el capítulo 1 en el versículo 17 que dice aprended a hacer el bien haced justicia al huérfano entonces para mí tenía una connotación Dios sabe distinguir hay hijos sanguíneos hay hijos sencillamente que pueden ser adoptados en esta condición de huérfanos me llamó la atención en esas lecturas que yo hacía en mis tiempos de toma de decisiones el manuscrito número 70 de Elena G. de White cuando tuve oportunidad de estar aquí sirviendo en biblioteca tenía acceso a la bóveda del centro White y encontré este escrito que decía haced todo lo que podáis para salvar el alma de vuestros hijos ya sea que sean hueso de vuestros huesos y carne de vuestra carne o que hayan sido recibidos por adopción en familia y por otra parte hay un tercer cita de Elena G. de White en servicio cristiano que dice vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia a viudas y huérfanos ciegos mudos cojos y personas afligidas de varias maneras y esto para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter como cristianos amén o sea que realmente son oportunidades de servicio que Dios pone para ayudar a personas vulnerables en necesidad y que realmente desarrolla un carácter semejante al de Dios porque Dios es amor y es precisamente con lo que quisiera que te quedaras que Dios pueda bendecirte y que Dios pueda llenarte de ese espíritu de amor en oración colócate de tal manera en las manos del servicio de ese mar de oportunidades que Dios te da para servir para servirle a Él en el nombre de Dios al mundo para honra y gloria de Dios que el Señor te guarde y te guíe amén Amén